Si siempre has imaginado viajar al espacio, conocer otras galaxias y descubrir los misterios que tiene el universo, el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, CONCITEP, para los cuates, te invita a que leas el libro de Viaje en el Espacio, el cual encontrarás en versión digital en nuestra página www.conciteb.gov.mx Gio, te la habías pasado todo el día comiendo esos deliciosos dulces de leche, ¿cómo se llaman? Pues estos son muéganos poblanos, y pues es que la batalla que tuvimos allá afuera fue agotadora, la verdad ya no sé si las precuelas o las secuelas son mejores, aparte creo que la situación lo merita, ¿no? Hablando de eso, ¿qué les parecen las nuevas películas del mundo mágico? ¿Creen que las películas de animales fantásticos son mejores que las de Harry Potter? ¡Wow, wow, wow, alto ahí! Las películas de Harry Potter en ningún momento rompieron el trasfondo que J.K. Rowling ya había establecido, en cambio, las de animales fantásticos... Sí, pero recuerda que Rowling es quien ha escrito los guiones de animales, así que ella misma está cambiando el trasfondo. Además, las de animales fantásticos se centran más en el fandom. Bueno, oigan, oigan, ya. Encéntrese, empezamos grabando un programa. Está bien, Asu, lo dejaré pasar por esta vez, pero no me hagas retarte un duelo de magia. Cuando gustes, Gio, te ves asustado. Ni un poco. Antes de que haya un expelearmus por doquier, este es Tecnogueek y comenzamos. Empezamos con las noticias sobre los descubrimientos del Efecto Lázaro. ¿Efecto Lázaro? Imagínate que era una especie que lleva años de extinta y que de nada en la actualidad encontramos un ejemplar. Recuerdo haber leído algo sobre eso en una revista. Mencionaba una especie de rata gold o algo así. Así es. La última vez que se avistó una rata gold fue en 1895. Desde entonces, este pequeño leedor, característico de Australia, se ha considerado extinto. Pero 125 años después, un grupo de investigadores de este país ya descubrió la especie, esta vez en una pequeña isla en Shark Bay. Los expertos compararon el ADN de los ratones que se exhiben en los museos de Londres y Australia con el de los especímenes vivos. Ellos encontraron que lo que hasta entonces se creía que era una rata de Shark Bay era en realidad una rata de gold. La especie no estaba extinta, había estado oculta durante más de un siglo. Uno de los ejemplos más paradigmáticos del Efecto Lázaro es el del Cilacanto. Se cree que este pez prehistórico se extinguió hace 65 millones de años, pero fue redescubierto en 1938. Los últimos individuos encontrados fueron avistados en el costa sureste de África, cerca de Magadascar y en algunas partes de Indonesia. Pero el taxón Lazarus no solo puede ocurrir con animales. En 1979, un estudiante de dos años encontró una copia del marrón pardusco, una flor blanca. Esta flor, endémica del océano Índico, había sido considerada extinta en 1940. Gracias a un dibujo que le mostró a uno de sus maestros, el niño encontró un ejemplar en una carretera cercana a su casa. Fue el único que se encontró cerca. El problema es que al tratarse de un solo ejemplar, las flores no generaron semillas y hubo que trasladar a la planta a los jardines botánicos reales Q, en el Reino Unido, para desarrollar una técnica que permita su reproducción. La idea del Efecto Lázaro es en un futuro próximo repoblar el planeta con estas especies de animales y de plantas que creíamos extintas. ¿Será que algún día los dinosaurios regresen? Solo el Efecto Lázaro lo dirá. Angie, te has pasado toda la mañana leyendo esa revista, por favor dime de qué trata. Hay artículos científicos, pero el que más me ha llamado la atención fue este, donde habla de que siete grupos científicos mexicanos se sumaron al esfuerzo para crear biotecnología de vacunas propias. Sí, de hecho creo que había escuchado algo sobre eso. Vi que uno de los equipos es el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, quienes en colaboración con la empresa Alfarma, ensayan un candidato vacunal basado en una sola proteína del virus SARS-CoV-2. Mientras que en el Instituto de Biotecnología de la UNAM trabajan con una vacuna basada en virus no patógenos existentes en la mayoría de la población, estos virus se manipulan para que desplieguen en su exterior segmentos de proteínas del ICOV-2. El equipo está usando la plataforma que ya tenía montada para desarrollar vacunas contra otros virus, como del Zika y el dengue. En vez de proteínas completas, se están usando fragmentos de proteínas para evitar reacciones adversas en los animales de experimentación. Otro de los grupos que ensaya vacunas en México es el Instituto Gull Stefano, formado por expertos de la Universidad Autónoma de Baja California, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y el Instituto Politécnico Nacional. Este grupo usa moléculas de ADN en forma de anillo presentes sobre todo en bacterias, que replican en el laboratorio. A estas estructuras circulares les añaden información para producir algunas regiones de la proteína S del SARS-CoV-2, por ejemplo, el dominio RPD, que este virus utiliza para reconocer y engancharse a las células que invade. Un equipo de investigadores de la Universidad Autónoma de Querétaro ensaya con una vacuna quimérica, es decir, compuesta por una combinación de diversos fragmentos o epítopos de la proteína S que el sistema inmunitario reconoce separadamente. Selecciona los fragmentos de interés y los ensambla en una secuencia lineal para formar una quimera. Esto es una proteína recombinante con capacidad de inducir repuesta inmunitaria. Y por último, tenemos que en abril de 2021, el gobierno federal anunció que impulsará el desarrollo de una vacuna denominada Patria, en una colaboración mixta en la que participan el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, entidades de salud pública, la compañía Abimex y el Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México. Esta vacuna, que puede aplicarse por vía nasal o intramuscular, utiliza como vehículo el virus de Newcastle, inactivo que se ha usado en el diseño de vacunas contra la ébola. Este virus lleva un gen que contiene las instrucciones para que las células huésped generen la proteína S del SARS-CoV-2. Si todo sale bien, esta vacuna podría estar disponible para su distribución a finales de 2021 o a inicios de 2022. ¡Gracias!